¿Qué es B de Blog? No es fácil escribirlo. Tienen ese punto estresante porque resulta que todo el mundo dice que si no actualizas cada semana que no vale para nada. Entonces te tiras durante toda la semana de lunes a viernes diciendo ¿y sobre qué voy a escribir la próxima vez? La verdad es que engancha porque tú puedes escribir lo que quieras o por lo menos puedes intentarlo. Si te apetece escribir un blog tienes que entrar, apunta a estas páginas en Blogger o en Wordpress y ahí te explican paso a paso cómo abrirte uno. Luego hay una pregunta que también te hace mucha gente. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un blog y una bitácora? Bueno, probablemente ninguna. Lo que pasa es que bitácora es el término en castellano, en español y el blog se lo hemos robado a los ingleses. A mí he de reconocer que me gusta mucho el mundo blog, pero también confieso que me hice bloguera por esto que se llama Birsanblog. Ya sabes, lo de irse de cañas y bitácoras.